Justamente, acá se capta alguien. Aquí está el Kinect y no hay nadie. Después de realizar un par de exploraciones, he llegado a la conclusión de que este tema es más que interesante. Por eso mismo, en esta ocasión, los voy a llevar a la antigua Guatemala. Más puntualmente, San Juan del Obispo, lugar lleno de leyendas. Y recorreremos juntos el cementerio del lugar. Así que, comencemos. Si deseas aprender artes marciales vía Zoom y con maestros profesionales, Jaguar Martial Arts es la mejor opción. Compruébalo por ti mismo, ya que te regalo la primer clase. La información la encontrarás en la descripción. San Juan del Obispo es una aldea que es parte de la antigua Guatemala. Está apenas a cuatro kilómetros al sur de esta misma, situada al pie del volcán de agua. Un lugar hermoso, que es el escenario de leyendas. Leyendas que aún corren por sus calles. La Llorona, el Sombrerón y la Sibuanaba son apenas algunos que nos comentan que aún visitan el lugar. Y esta noche, recorreremos el camposanto del cual cuentan, hay mucha actividad por las noches. Buenas noches, Legión. ¿Cómo están? Nuevamente, pues, como a ustedes les gustó y lo han pedido mucho en el canal, me encuentro nuevamente en un cementerio, el cual, pues, vamos a visitar esta noche con todo el respeto. Me voy a quitar esto porque me estorba al hablar. Nos encontramos justamente en el pueblo de San Juan del Obispo, en la antigua Guatemala. Un lugar lleno de leyendas, al igual que los otros que hemos visitado. En realidad, es un lugar muy bonito, muy cálido. La gente, como siempre, se porta muy amable. Vengo nuevamente con el equipo de Dimensión Paranormal, que están acá atrás de nosotros. Ustedes saben, los expertos en este tipo de temática, ellos nuevamente nos van a estar guiando en lo que es esto. Ahora van a ver cómo nosotros entramos a este cementerio. Un cementerio, pues, bastante lleno de historias, lleno de leyendas, que es lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona. Vamos a pedir un permiso especial a lo que sea que se encuentre aquí, a los espíritus, a las personas que están acá, pues, para poder documentarles y que ustedes puedan vivir esta experiencia junto a nosotros. Así que me encuentro nuevamente con el señor... Jonathan. Con Jonathan. Mariale. Danilo Morales. Danilo. Helen, no te me quedes tampoco atrás. Con... Con Helen. Con Helen. Con Luis. Luis. Con Luis. José Daniel. El de la luz. José Daniel. Y en esta ocasión también me traje junto a nosotros a mi querido amigo Marcos y Jocelyn del canal Vive el Viaje. ¿Qué tal, amigos? El canal de ellos no tiene nada que ver con esto que es para cosas paranormales, terror, misterio, pero este día yo los invité porque quiero que ayudan esta experiencia junto a nosotros. Cuéntenme, ¿cómo se sienten ustedes al estar acá? Pues yo me siento bastante nervioso, Julio. La verdad es que estoy un poquito con miedo a entrar, pero sí con muchas ganas de vivir esta experiencia. Sí, yo me siento un poco abrumada pues porque yo sí soy bien miedosa, entonces, no sé, no, no, no tengo, no sé, no tengo palabras. Ya la vas a tener, tranquila, ya la vas a tener. Bueno, entonces, espero que disfruten esta experiencia y la vivan tanto como nosotros la vivimos y nos apasiona, como les digo, este tema. Y pues, vamos adelante y vamos a tratar de documentar algo. Nos veo, Nubes. Vamos a iniciar la aventura, vamos a iniciar la investigación. Vamos a hacer las pruebas que tenemos acostumbrados a realizar, Kinect, Spirit Box, vamos a hacer un scouting. Vamos a contar un poquito de la historia del cementerio, es un cementerio muy antiguo, pues, cuentan las personas que viven acá en el área que este es el tercer cementerio que está acá en el pueblo y, pues, es el que está predominando ahorita. Entonces, vamos a entrar y esperamos captar contenido y, pues, acompáñennos. Podemos pasar por aquí por la orilla, no sé si ustedes se animan. Sí, sí, sí. Pérense, pérense, pérense. ¿Serán los que están platicando? Porque yo escucho voces de alguien platicando ahí. Desde que venimos allá, escucho a darle, ¿no? Un hombre. Oye, están ahoyando los perros. Mmm, los perros están intranquilos, ¿no? Ajá. Oye, oye. Están encima como una lápida. No, pero yo escucho como murmullos. Estos sí están bien cuidados, mira. ¿Te das cuenta la diferencia entre estas de aquí? Porque estas, mira, si se dan cuenta, estas están descuidadas. Sí, mira. Quiere decir que nadie las visita. Legión, les quiero comentar que pues por las tragedias que han pasado por la pandemia, hay un sector de este cementerio, el cual no podemos visitar porque hay tres personas que lamentablemente perdieron la vida a causa de este terrible virus. Entonces, va a haber un sector que no podemos visitar. Incluso nos comentaron de que la última persona que se enterró aquí por COVID fue hace 15 días. Por ende, pues va a haber un sector que no vamos a poder visitar, como les digo, pero esto no se detiene. De momento, les puedo decir de que el lugar está muy abandonado. Se nota que acá no se hace limpieza, digamos. Aunque las plantas no dejarían, pueden limpiar y todo muchas veces, pero igual se llenaría de escombros, de basura de ripio, como quieran llamarlo. Entonces, caminar se nos vuelve un poco dificultoso, por decirlo de una manera. Pero de momento, todo va bien. No me siento nervioso, como la última vez. Se siente a pasible el lugar, tranquilo. Los perros dejaron de ladrar de un momento a otro. No será de tu lucha. Considero que, pues, es una buena señal. Es una buena señal. Te estamos incomodando. Legión, acabamos de escuchar que alguien pasó corriendo en este lugar. Estamos hablando... Sí, 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 decime. Perdón, que te interrumpa. No, no, no. Escuchamos pasos pequeños. Ajá. ¿Será que pudo ser algún animal? Pues, no vimos nada. Lo único que nos topamos fue una musaraña, una zarigüeya, tacuacín, como quieran decirles, ahí arriba. Pero en el árbol, aquí no hay dónde. Pero se fue bien claro. Buenas noches. Hola. La primer vuelta de reconocimiento terminó sin ningún problema. Pero la noche aún estaba empezando. Pues, Legión, les quiero comentar de que las cosas ya empezaron a suceder. No sé si se logró grabar, pero escuchamos pasos, una risa, un quejido. Pero sucedió de conforme íbamos caminando hacia el lugar, como que se iban alejando de nosotros. Hay unas fotos muy misteriosas, como ustedes saben, me gusta tomarlas. Las van a ver ahorita en la pantalla. Hay orbes. Cuando veníamos caminando, posiblemente levantamos polvo. Pero Daniel me estaba comentando que tomó en un lugar donde es concreto, cuando no estábamos cerca de la mano. Daniel, contáles más o menos qué fue lo que grabaste con respecto a los orbes. ¿Qué tal? Mientras ustedes estaban haciendo el scouting, yo quise probar tomar un par de fotos acá en los mausoleos cerca. Yo no me imaginaba que iban a salir orbes. La vez pasada que estuvimos en este cementerio, tomé las fotografías. Y la verdad es que no había visto en alguna fotografía tantos orbes juntos. Eso me parece bastante curioso, ya que hoy es una noche bastante despejada. Ese es otro punto a favor. Hay frío. Yo, en lo personal, no siento miedo en este momento. No, no, yo también me siento tranquilo. Pero la verdad es que sí, están muy interesantes esas fotografías. Pronto las estaremos subiendo. Y la verdad es que yo no me esperaba que saliera una fotografía así. Ok. Les voy a comentar. Con cuestión de los orbes, los orbes no hay una investigación previa que pueda decir que los orbes son entidades. Pero suele pasar de que cuando se hacen este tipo de investigaciones, los orbes son un indicio de que ahí hubo energía paranormal o hay energía paranormal. Y de ahí, de nosotros, se está retroalimentando lo que esté aquí para aparecer en las fotografías. Lo curioso de las fotos es que el orbe se enfoca antes que el fondo, cuando debería de ser al revés. Que primero se tiene que enfocar el fondo y los orbes suelen parecer difuminados. En este caso, los orbes se miran muy, muy bien. Entonces, vamos a seguir con la exploración. Y dependiendo de qué encontremos, yo los voy a seguir retroalimentando. Vos sos muy receptivo. Yo me he dado cuenta. ¿Cómo sentís vos el lugar? Fíjate, Julio, que al principio estaba tranquilo. Incluso lo comentábamos con José detrás de cámara que se sentía el ambiente más tranquilo en comparación a la primera vez que estuvimos acá. Cuando empezamos a usar el Spirit Box para ver que los aparatos funcionaran bien, se empezó a desatar y a mover la energía. Incluso escucharon pasos allá, escuchamos pasos acá. En el Spirit Box hablaba mucho un niño. Incluso aquí hay una tumba que nos llama mucho la atención que tiene como un osito de peluche. Ahí podríamos hacer. Ahí vamos a hacer unas pruebas de Kinetic y de Spirit Box. Con Danilo nos fuimos allá cuando has estado grabando parte de tu video. Y igual escuchamos los gruñidos, los mismos gruñidos que escuchamos la primera vez que estuvimos. Y se escuchan muchos pasos. Como que si alguien está rondando. No sé, los demás que están acá, a mí ya se me descargó el teléfono espantosamente. Igual la cámara ya va por la mitad de carga y no he blogueado mucho. Entonces, no sé si a los demás. Ya vemos bastantes aquí, pero... Hemos dejado con mis compañeros del equipo. Ustedes se quedaron acá. Pero de este lado hay alguien que anda ahí dando vueltas. O sea, no es que yo me lo imagine. Yo quisiera imaginármelo o por decirles... Inventártelo. Exacto. Pero tratamos la manera de hacerlo más leales que se pueda. Y pues de este lado, aquí alguien se anda paseando. O sea, como que nos anda bien y se esconde. ¿Por qué anda haciendo eso? No lo sé. Realmente me da miedo. Pero desde que empezaron a salir Spirit Books, escuchamos que corrían de un lado. Escuchamos a alguien también por este otro lado cuando estábamos platicando acá con Marcos. Escuchamos algunos sonidos por acá. Y me está diciendo Marcos, y para que todos escuchen, que él tiene algo, le está diciendo que vaya a dar una vuelta solo. Sí, tengo la intención de dar una vuelta solo, pero no sé si... Mira, es por... No, pero es que el problema es el terreno, que no va a ser que tenga, que se vaya a caer o algo así. Aparte de sonidos extraños y un ambiente tenso, el lugar no dejaba que registráramos algo más fuerte. Pero esto cambiaría radicalmente cuando decidimos utilizar la cámara Kine. Pues nuevamente me quedé sin carga en la cámara, entonces tuve que cambiar al teléfono. No me gusta grabar con teléfono porque la calidad no es la óptima, el audio no es el mejor. Pero no quiero quedarme sin seguir registrando esto. No tengo mucha carga, así que esperemos que nos dé el tiempo adecuado para poder seguirles contando qué es lo que sucede acá. Dimos un segundo recorrido. En este momento vamos a utilizar el aparato conocido como Xbox Kinect. Entonces, Daniel, nos podés retroalimentar de qué va a ser este aparato, en qué consiste, cómo nos va a ayudar esta noche. El Kinect se basa principalmente en el software del Xbox, que es el aparato que tenemos por acá. ¡Suscríbete! ¡Dale, dale, dale! Que es el aparato que tenemos por acá. Eso lo conectamos a una aplicación en la computadora, la cual nos va a servir como sustituto del Xbox. Esto nos va a ayudar a detectar formas humanas, únicamente humanas. No puede detectar animales, tampoco puede detectar edificaciones. Ustedes pueden ver acá que existen diferentes tipos de aplicaciones y lo que usamos nosotros es el Skeleton Basic. Ah, ok. Que esto nos ayuda más determinadamente a ver qué es lo que tenemos alrededor. Ok, o sea que si nosotros detectamos un cuerpo que no somos ninguno de nosotros, es porque algo hay ahí. Sí, es. O sea, detecta un cuerpo, no es por calor corporal, nada, sino porque... No, solo únicamente por figuras humanas. Ok, de acuerdo. Entonces, vamos a utilizarlo. Pues, acá tenemos el Kinect, la está sosteniendo acá Danilo y está apuntando a Jonathan, que tenemos a la derecha. O sea, Jonathan, yo no lo veo, pero yo miro acá que está levantando la mano derecha, ¿es correcto? Sí, sí. Alúmbrenos, si pueden... Ok, es para que se den cuenta de que sí está detectando a Jonathan, que está ahí abajo, los brazos. ¿Jonathan, subí el brazo? Correcto, ahí va, ahí está. Entonces, sí detecta. No de una forma correcta, pero sí estás ahí. O sea, sí detectó tu movimiento. Entonces, si yo me aparezco... Déjenme ver. Sí, me detecta a mí también. Bien, este es el aparato. Entonces, vamos a tratar de usarlo. Acá se mira bien que está usando como un láser. Y se mira con la cámara, que es lo que detecta el movimiento. Y acá me está detectando a mí, está detectando a Jonathan. Entonces, si hay otro tercero y así sucesivamente, hasta detectar. Yo creo que tiene la posibilidad hasta cuatro, por lo que yo conozco. Entonces, vamos a usarlo para escanear el área y vamos a ver si logramos captar algo que no anda con nosotros. Ahí, 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 regresa un poco. Sí, ahí hay algo. Justamente, acá se capta alguien. Aquí está el Kinect y no hay nadie. No hay, ahí, 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 no hay absolutamente nada. No hay nadie en frente de algo. Puedes levantar una mano o hacer algún movimiento, te estamos captando. Ya te vimos, sé que estás ahí. Fíjate que como que está agarrado de algo, como que está recostado frente a algo. Tal vez es en esas... En el nicho que está aquí adelante. Y se los digo que siempre aquí en el centro se veía alguien. Casualmente, o sea, como que se sentía la sombra de alguien. Sí, Legión, hay alguien. Casualmente, hay alguien aquí. Esto, esto lo acaba de detectar tal cual. ¿Sí? No hay nadie. Y sí, el Kinect acaba de detectar... Como que se esconde y sale y se esconde. Fíjate. Como que nos está viendo, ¿no? Ahorita está para acá. Correcto. Puedes manifestar. Puedes manifestar. Puedes manifestar. Se escuchan pasos atrás de nosotros. Miren, se está escondiendo. Sí, se está escondiendo. No nos tengas miedo. Mueve los lados, el Kinect, para ver si se quedan en el mismo sitio. ¿A qué lado? Derecha, 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 derecha. Sí, está en un solo lugar, no es que... Regreso, regreso. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Ya, vando. Por allá. Dice uno, por acá. Hay dos. O sea, el Kinect acaba de detectar dos entes. Otro ente por acá. O no sé, acá con nosotros. Tiene que estar enfrente de nosotros, porque no puede estar detrás de las piedras, porque si no, lógicamente no lo va a... Yo les quiero mostrar este hallazgo que al principio del recorrido se los di a conocer, es una cabeza de un disfraz, ¿sí? Desconozco la razón por la que esté ahí, porque alguien la traería aquí. No la pienso tocar, porque la verdad no la quiero tocarla, no quiero tocarla, para ver si el que está enterrado aquí es un niño y por eso le dejaron esto acá, o a la persona le recuerda... A ver, ¿qué se entiende aquí? ¿Qué se entiende? Bueno. Es bastante... Ahora, les voy a mostrar la guinda del pastel de esto. Estamos utilizando el Kinect, como ustedes bien lo vieron, y hay alguien ahí, ¿sí? No puede captarlo como figura humana, porque no tiene los brazos y se dan cuenta tiene movimiento, se está moviendo. Entonces, es muy misterioso que capte, como que fuera un humano, lo que esté acá. Fíjate que no es en donde está la ardilla, ¿sabes por qué te lo digo? Porque está en contraspejo esto, o sea... Ah, ok. Tiene que ser de alguno de los dos lados que tengamos, o sea... Ah, entiendo. No es la ardilla como tal. No es la ardilla como tal. Físicamente no es la ardilla. Es una persona, y mirad, si ves a dónde tengo el Kinect, puede que esté aquí o puede que esté acá. ¿Verdad? Entonces, si lo muevo a mano derecha, a mano derecha, se me sale. Sí, está más como por ahí. Está por acá. Está por acá. Mirad, si lo muevo acá, aquí está. Aquí está. Entonces, mirad cómo tengo el Kinect. Entonces, en una forma vertical. Pero, ahí es donde está él. Aquí, recto. Esta es la cuarta forma que encontramos por medio del Kinect. Por medio del Spirit Box no captamos nada. O sea, es alguna par de respuestas. Pero, con el Kinect nos hemos quedado perplejos de saber que, en realidad, no estamos solos en este cementerio. Vamos a tratar la manera de acercarnos un poquito para decir. No te vayas a ir para pasar más de allá de la ardilla para que vean que no la rían, ¿entendés? ¿Ok? No te vayas a ir. Es cierto, es cierto. No te vayas a ir. Lo sigue detectando y ya no es largo. No te vayas a ir. Lo pasamos en frente. Estaba aquí enfrente, mucha. No se puede detectar a alguien que esté cerca, que esté muy lejos. Tiene que estar, o sea, ¿cómo te puedo decir? Tiene que estar aquí como las flores. Está cabal, aquí estoy, fíjate, aquí es donde estaba él. ¿Cómo te sentís ahí? ¿Sentís cálido, frío? Normal, normal. Pero puede que no lo veamos porque realmente ellos están en otro plano, ¿verdad? Me quedé sin carga. Hubo mucho que comentar, pero yo los invito a ir al canal de Dimensión Paranormal, donde van a poder ver esta investigación completa, incluso las partes que yo no grabé y están muy buenas. Voy a dejar una pequeña viñeta aquí arriba y en la descripción el video para que vayan directamente a verlo. Quiero agradecer a mi amigo Marcos y Jocelyn de Vive el Viaje que me aceptaron la invitación. No es fácil decirles vamos a un cementerio y decir, bueno, vamos. Ellos valientemente lo hicieron. Vamos a decir, la verdad. Pero cuéntenles aquí a mi querida legión qué sintieron, cómo se sienten y qué experiencias se llevan de acá. No, pues me siento un poco feliz por la experiencia que tuve y por la oportunidad que me dieron al venir aquí. Y también me oí como un poco, no sé, como, ay, no sé qué decir. Intrigada. Ajá, intrigada de ver cómo la tecnología que están empleando para lograr percibir y de verdad aprovechar todo el ambiente. Y las energías. Las energías que hay. Sí, yo, como le comentaba a Julio, yo soy un poco escéptico, pero definitivamente esta experiencia abrió una puerta en mí para seguir averiguando más. Sí, me da mucha curiosidad. Entonces, te agradezco un montón, Julio, por habernos invitado. Te digo, fue, la verdad es que pasamos por momentos donde sentimos bastante miedo, pero nos sentimos, al menos ahorita que ya son las 12 de la noche y que ya terminamos la experiencia, nos sentimos, pues, la verdad es que bastante tranquilos y felices de haber pasado esta experiencia. Ok, de acuerdo, muchísimas gracias a ustedes por haber venido con nosotros y con el equipo de Dimensión Paranormal. Siempre son bienvenidos y esperemos que no sea la última vez que ustedes participan de esta oportunidad. Igualmente, quiero agradecer, como siempre, a mi querido equipo completo de Dimensión Paranormal, a todos los que están acá, miren, es un equipo enorme. Yo quiero mucho a todos, todos me han enseñado algo en esto. Entonces, de corazón, muchísimas gracias a todos ustedes. Cuéntenles a la Legión cómo estuvo la noche en minutos, en segundos. Bastante interesante, con bastante actividad, así que los invitamos a ver nuestra investigación y la grabación de julio, de principio a fin, no se pueden perder detalle. Suscríbanse, suscríbanse amigos, compartan los videos, denle like, pues, la verdad, para que ustedes se den cuenta también de que hay posibilidades de que todos podamos ser parte de esto, si ustedes quieren alguna vez acompañarnos a un recorrido, si quieren venir a una investigación, háganlo, nos lo sabían en la caja de los comentarios, hay flexibilidad para todo tipo de personas y, pues, gracias también a mis amigos de Vive el Viaje. Gracias. De verdad, la verdad que fue un placer mostrarles algo diferente, tal vez de una experiencia distinta a la que ustedes han vivido y, pues, y llevársela a los amigos y dar legalidad de lo que hacemos también, ¿verdad? Claro. Ustedes eran ajenos realmente al tema, me imagino. Sí, totalmente. Y, pues, la verdad que qué chilero tenerlos aquí, y poder compartir con ustedes, un gusto haberlos conocido. Y, pues, gracias, la verdad. Amigos, Julio, gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias a ustedes. Esto apenas comienza, tenemos más proyectos en mente y no se despeguen de nuestros canales. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. El lugar, aunque muy misterioso, nos dejó con ganas de más hallazgos, que estoy seguro de tener más tiempo, podríamos encontrarlos. Pero esta historia, para mí, se queda en un continuará. Pero tú, ¿qué opinas de este lugar? ¿Será que lo que el Kinect registró, si son fantasmas reales, o es simplemente una falla en el programa? Me gustaría conocer tu opinión, así que no te vayas sin dejármela en los comentarios. Quiero leerte. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que, si puedes, lo compartas y le des a like. Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López.